Lo El Estudio Mofa ¿No está? Oh, no está Ah, D-Man, Beletén Parece que le culpa al mundo lo mal que le haya tratado la vida Ni que nosotros fuésemos culpables de que su padre sea un opositor Es un puto amalgado, lo mejor es alejarse de él, D-Man Uno puede tener problemas en Guinea solo por estar cerca de él Beletén, fuck it Oh yeah Solo sabes hacer ruido Que llevas 15 años y que has conseguido En Trace TV nunca te he visto Ninguna disquera importante te ha ofrecido Un contrato, no te has ganado mi respeto Porque nunca has hecho nada por el hip hop guineano West Coast de qué, no eres americano A ver si copiamos menos, guineano es Estados Unidos Puto alcohólico, voy a subir en las redes tus fotos borracho Eres un guaro sin estilo Vistes fatal, se nota que compras en mercadillos Envidias a los chavales, muchos de ellos son mejor que tú Eres un hater Embustero, donde cobras millones Solo tú te crees tus mentiras ¡Faja de las trucas! Eres un falso, solo hablas por la espalda de frente, no tienes huevos Tanto que sois los mejores, ¿dónde estáis ahora? Todos pasan de West Barna, no tienes identidad, tu estilo ha cambiado Date cuenta que estás viejo y acabada Vas de intelectual, pero no nos importan tus consejos Deja de rayar, ¿crees tener siempre la razón? No soportas que te lleven la contraria, puto dictador En España siendo el vago, sin oficio ni beneficio, solo fumar poros Rebelde sin causa, pareces un vagabundo, córtate esa barba Que ya eres padre de familia, deja de actuar como un crío y ve a cuidar de tus hijos Que te den, Mr. O, que te den 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 ¡Pum! ¡Lista O!